Un asiento para atrás señora Pueden dar un pasito para atrás Ven aquí arriba Acesto señora Celia Acesto señora Celia Se mira aquí arriba Señora de frente Se mira de frente a favor Un asiento por favor Hasta arriba señora De arriba Acesto señora Celia A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A su izquierda, por favor, doña Silvia. A su izquierda, por favor. A su izquierda, por favor. A la derecha, a la derecha. A su izquierda, por favor. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Gracias.